Catria Miras Catria Miras Catria Miras Are you ready? Sufrán copiones Calidad en las mezclas In the mix Catria Miras Catria Miras Let me know what happens here tonight Catria Miras I appreciate your input Catria Miras Let's go Desde Quito la capital Mezclas con harta demencia I want you to smother Once you cover My Waffle House Catria Miras In the mix Catria Miras Catria Miras Catria Miras ¡Suscríbete al canal! 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 Calidad en las mezclas Calidad en las mezclas Calidad en las mezclas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!